Estamos aquí en Barrio Ceibal, en este caso en calle Piedras. Ha sido la última calle de aquí de Barrio Ceibal donde la Intendencia ha trabajado colocando bitumen. En este caso Piedras, en un tramo que va desde su intersección con calle Jacuí hasta calle o avenida Patulé. Es una confirmación más de la importancia que la Intendencia le está dando a este proyecto. Ya son unas cuantas calles de Barrio Ceibal que cuentan con el bitumen. Para mencionar algunas y que recuerdo en este momento, calle Beltrán, calle Michelini, un tramo de calle Jacuí, calle Juan H. Paiva, calle Valentín. La zona de la costanera, de la costanera de El Ceibal junto a lo que es el arroyo que separa en este caso El Ceibal de Barrio Salto Nuevo. Se ha hecho también un tramo de calle Ituzangó, aquí Piedras. Así bueno, el compromiso es continuar avanzando en este tramo que va desde la avenida Ríague hasta Orestes Lanza a terminar con este proceso. Me olvidaba de calle Orestes Lanza que también se colocó bitumen desde Ituzangó hasta la zona de la cancha de River Plate. Y dentro de pocos días se va a estar sumando, además de este trabajo que estamos haciendo de colocación de bitumen, se va a estar sumando un nuevo equipo para llevar adelante la tarea de las calles comprendidas entre Orestes Lanza y Avenida Patulé. Es un tramo enorme de Barrio Ceibal, es un compromiso que habíamos asumido. Hace pocos días estuvimos reunidos con un grupo de vecinos importante de aquella zona que nos fueron planteando preocupaciones sobre la situación de calle 25 de Mayo, calle Itapeví, calle Boicua. Y bueno, nosotros queremos también entrar a trabajar en esa zona. Así que bueno, este equipo en esta zona de Barrio Ceibal continuará con el bitumen. Y al sur de Orestes Lanza estaremos trabajando en todas aquellas calles, sobre todo de tierra que tienen dificultades cuando hay lluvia, en donde el agua de enchorrada genera problemas a las viviendas, corta la calle. Y bueno, reafirmar una vez más que este es un proyecto fundamental para nosotros, es un compromiso que habíamos asumido al inicio de nuestra administración. Y bueno, poco a poco se va consolidando, poco a poco se va viendo los avances. Y a esto agregarle todo lo que significa el proyecto de luminarias LED que estamos avanzando en esta zona de la ciudad.